Ahí ya cuando hay más galvanizados activos con el tema de media hidráulica galvanizada que tiene las dos partes, tanto el de matar en headshot como el hacer headshot pues ahí ya mejora un poquito, pero realmente merece la pena ¿Veis? Ahí ya vale, ha mejorado un poco, no está mal 8 formas bien invertidas Obviamente no hay galvanizados, no hay nada activo pero me hace gracia lo poco que pega o sea, me hace gracia lo galvanizado dependiente que es Joder, vale, sí Pega Bueno, si se están quietos No sé yo, eh No sé, tenía fe Tenía fe Voy a hacer un poco de trampa, ¿vale? Para cargar los galvanizados Venga, a ver ¡No! No vine con Zenurik Iba a ralentizarles con Zenurik Se ha caído Eh... Ya hemos media hora Ya hemos media hora y no... No, eh Es duro, eh Son 8 formas Son posiblemente las peores 8 formas invertidas Es que tengo tantas pasivas que no sé si tengo los galvanizados activos o no No los veo Pero yo creo que el de matar por Headshot no Ahora sí A ver si activamos el... Yo le tenía fe No sé, dije Joder, suena bien Lato Vándalo ¡Guau! Increíble Y... ¡Pum! Y suena bien galvanizada O sea que se supone que con galvanizados activos y arcanos y tal Tiene que destruir Bueno Son... Creo que esta build son de 400.000 de daño por segundo También es verdad que no estoy disparando a full cadencia, ¿vale? Full cadencia sería esto Eso serían 400.000 de daño por segundo Esto Bueno, si no me quitan el arma me cago en la... Siempre que estoy explicando, macho Eso sería con 100.000 de daño por segundo, ¿vale? Ir a full cadencia Pero claro ¿Quién va a ir así? Que no está mal Pero no merece ni 8 formas ni el farmeo... No ¿Queréis que la Bratton será igual? Oh, conseguí... Conseguí un headshot He subido... Vale, es que... Vale En cuanto ya tienes un headshot y ya mejoras Eh... Ya tienes el tema de... De mire hidráulica Ya se nota un poquillo más De hecho ahí se ha visto Pero no... Esto no hay por dónde cogerlo O sea, encima es que... Mira, es que ni estos Es que ni full cadencia Ahí, ¿veis? Ahí ya cuando ya hay más galvanizados activos Con el tema de mire hidráulica galvanizada, ¿no? Que tiene pues las dos partes Tanto el de matar en headshot Como el hacer headshot Pues ahí ya mejora un poquito Pero realmente merece la pena ¿Veis? Ahí ya vale Ha mejorado un poco No está mal Puede matar Pero realmente merece la pena El tardar tanto en cargar ese headshot Porque una vez que ya lo tienes cargado Ya siempre hay que mantenerlo Haciendo headshots Pero... Llevamos 40 minutos No voy a esperar a los 60 Para decir mi opinión sobre esto Increíble build Bueno, la build es como cualquier otra Al final las galvanizadas Pues se parecen mucho unas a otras, ¿no? Es decir, de un par de mods quizá El problema no es la build El problema es la data Se supone Que esta build son 400.000 de año por segundo Claro, si spameamos El modo ráfaga No está mal Ya habiendo cargado los galvanizados Ese es el problema Cargar los malditos galvanizados Te tiras 3 vidas Para hacerlo A no ser que desde minuto 1 Los mantengas cargados Y esto es todo el retroalimiento de un headshot Es horrible Estamos hablando de una build Con 157,8% de playa crítica O sea, obviamente es más de lo que pone aquí Porque activando galvanizados y tal Es duro esto O sea, han sido 8 formas Creo que son las 8 Formas peores invertidas En mis 9 años de Warframe Luego aquí tengo un ribbon Que he visto de casualidad Que no está nada mal Y no tiene vueltas Porque tiene bastante daño Lo que pasa es que, bueno Creo que lo he puesto aquí para... Sí No me gusta usar ribens Ya lo sabéis Pero... A ver, no está mal Polia crítica Velocidad de carga me da un poco igual Bueno, no estaría mal Aumentaría mucho el daño por segundo esto Porque al final Lo que estoy haciendo es un modo ráfaga De reventar el creep Bueno, no lo pulso yo Lo pulsa el ratón por mí Pero bueno, la pulsación al máximo A la máxima velocidad posible Entonces Esta velocidad de carga me permitiría Hacer esa ráfaga Y recargar más rápido Por lo tanto volvería a hacer otra ráfaga Más rápido aún Me aumenta el daño Y la polia crítica Creo que es un ribbon Que no hace falta darle vueltas Le podría dar un par de vueltas Para buscar algo más O algo mejor O mejores estadísticas Pero teniendo en cuenta La disposición agritada que ya tiene O sea, creo que está bien Pero ya sabéis No me gusta usar Usar ribbons A ver No está mal ¿Vale? Puede matar en camino de acero Pero lo que no me gusta Es depender tanto De los galvanizados Pero es que digas Dependemos de los galvanizados Para matar Pero es fácil cargarlos No Con la Eginis Por ejemplo En camino de acero También dependemos Muchas veces O incluso con Bueno Realmente hoy día Con muchas armas Que sean Digamos Objetivamente Numéricamente Sean Peores Necesitamos De esos galvanizados Para que hagan mucho Pero es que hay armas Que necesitan Dependen de esos galvanizados Pero se cargan Medianamente rápido El tema de galvanizados Y arcanos Bueno Arcano Que se hace poco Pero es que aquí Hasta que cargas El arcano Y los galvanizados Hostia Joder Bueno Espelero greener Recordemos que he probado builds Habiéndome equivocado Y habiendo puesto otro Y aún así He destruido Es que aquí Ni habiendo puesto Este mod bien Difusión galvanizada Punto de mira galvanizado Por aquí Esto nos da daño Ya sabéis Como funciona esto Aumenta el daño Cuando se le va a hacer al enemigo ¿A qué me refiero con eso? No se modifican Las estadísticas Bueno voy a salir Y volver a entrar No se modifican Las estadísticas Lo pongas O lo quites Porque no O sea Lo que Aumenta esto Lo que O sea Lo que calcula es Todo el daño Que con esto Y esto Vas a hacer al enemigo Y lo aumenta En un 55% Si es un greener Entonces por eso Aquí en las estadísticas No se ve reflejado No tengo Speller greener prime ¿Es mejor poner Golpe de avispa Antes que Speller greener normal? No El normal También te va a Va a dar más daño Que de lo que daría Golpe de avispa Pero bueno Difusión galvanizada Multidisparo Y al matar Más multidisparo Punto de mira galvanizado Importante de activar Y muy difícil Sobre todo la segunda parte Al disparar la cabeza 120% Utilidad crítica Fácil O sea es un disparito A la parvilloso Problema En asesinato Con disparar la cabeza Que es lo complicado Cuando ya haces uno El segundo ya es fácil Entonces ya puedes hacerlo Cinco veces El problema es llegar a ese primero Porque muchas veces Que el calor O el cortante Acaba matando antes Al enemigo O mientras tú estás recargando Entonces Cuidado Pero bueno Con muerte por headshot Más Play de crítica Que ya digo Con esto activo Llegaríamos a 157,8% Play de crítica Está bastante bien O sea son Son Críticos naranjas En un 57% O sea Bastante bien Casi todo Van a ser Naranjas Todos amarillos Y Casi todos O sea la mitad Serían naranjas Por como funciona Vaya Si hubiéramos superado Los 200 Pues sería Habría rojos Gamito de pistola Play de crítica No por objetivos Daño crítico Carga incendiaria Prime Nos va a dar calor Por lo tanto Vamos a reducir Armadura Que bueno Luego el daño Principal es cortante O sea que En el caso de que Hagamos cortante Ignoraríamos esa armadura Pero bueno No se basa en cortante Esto Torrente letal Multidisparo Y disparo galvanizado 80% Oblidad de estado Que bueno No está mal Se sube un poquito Se sube Creo que de base Era un 10% Se sube 18 Si Y Y luego nos da Un 40% Daño adicional O cumplea esta 3 veces Es decir 120% Más de daño Por elemento Aplicado al objetivo Es decir Si hacemos Calor y cortante Pues ya sería 120-120 ¿No? Sería 240% Más de daño A ese objetivo Obviamente Si esto lo hubiésemos Llevado con un labo Si aplicamos 16 estados Que No El máximo Son 16 estados Pues calculáis 16 por 120% Pues mucho Luego Mutación de munición De pistola Porque si vamos a estar Todas las reacciones Ráfagas Aparte de que aquí Creo que no interesa Nada más Pero bueno Para que no nos quedemos Nunca Nunca sin munición Podríamos poner cualquier otra cosa Y estar cargador Podría estar bien Si os mola el tema De disparar Y en vez de recargar Cambiar a la melee Y empezar a destruir Con la melee Hasta que ya tenéis La munición completa Eso ya va en la jugabilidad De cada uno Manos firmes Tampoco hace falta Nos quita retroceso Pero realmente No necesitamos Que nos quita retroceso Porque ya tenemos El arcano Previsión secundaria Que nos quita 50% de retroceso Aparte de darnos 30% de multiplicador De disparar a la cabeza Y 120% de daño A acumulable 3 veces Durante 24 segundos He preferido poner este Aunque haya que hacer 3 muertes En headshot Porque Este cada 4 segundos Vamos a perder una carga El daño va a ser el mismo Cuando hacer al máximo Pero Se pierde cada 4 segundos Una carga Entonces Es peor Yo considero En base a mi jugabilidad Recordemos Esto es todo Mi jugabilidad Cada uno va a tener Su forma de De jugar Su forma de ver las cosas A lo mejor hay alguien Que dice Pues yo este no lo quiero Quiero otro En fin Aquí ya podéis ir tocando Cositas Entonces Dijimos que esta build Era de 408.000 De daño por segundo Esta Es de 211.000 De daño por segundo Pero con viral Eh Bueno Si con la Si con la otra No hemos conseguido Matar mucho A ver Hemos matado Pero no ha sido un Wow Joder Que OP Está Yo me lo esperaba Pero bueno Eh Pues esta hace La mitad de daño Entonces Bueno Esto ya Jugabilidad De cada uno Aquí lo que hemos cambiado O sea Todo esto es igual Vale Y esto de aquí He quitado El galvanizado De aquí Y he quitado El de calor De aquí El prime Y he puesto Congelador Y munición Patógena Con esto vas a tener Viral Ya está Simplemente ese Pequeño ajuste Claro Hemos perdido mucho daño Porque hemos perdido Un mod prime de calor Y un mod Que nos da Daño por Estado que tenga Ese enemigo Todo lo demás Es exactamente Igual Eh Uff Opinión Como ya he dicho antes Las peores O sea Las ocho formas Más malgastadas En los nueve años Que es que llevo jugando Warframe Eh Si os pongo La nata o vándalo Adelante Eh Pero para camino a cero A no ser que Habéis con un Harrow Y estáis todo el rato Con los enemigos Quietos O con un Bauban O algo así O sea Que seáis Main Un Warframe De control Que deja a los enemigos Perfectamente abiertos A headshot No creo que merezca la pena O sea Que Si fuesen dos formas Diría Joder No está mal dos formas Pero es que Son ocho formas Ocho formas Que hay armas que con Tres formas Destruir muchísimo más Y yo me esperaba Que hiciese daño Porque digo Joder La nato es una mierda Pero la nato Vándalo Es como Joder Suena a que Dices Es una versión Que va a hacer daño Es como La Ignis Y la Ignis Fantasma La Ignis Fantasma Es muy bestia Que putada Eh Creo Que es La primera build Que no apruebo Bueno La primera Si la primera build Primera arma Que no apruebo Para Camino a cero Es divertida de jugar Me gusta el sonido Que tiene Porque no se Suena como un arma Con silenciador No No 100% silenciado Pero Eso No se Me gusta el sonido Que tiene Es como un sonido Con Como muy seco O sea Un impacto No se Me mola el sonido Que tiene Probablemente la siga Jugando en mapas normales Porque Me gusta Pero para Camino a cero Ey ¿Quieres un regalo? Mira en la descripción Corre Que quedan pocos Y bueno Mientras miras tu regalo He darte las gracias Por ver este vídeo Hasta el final Espero que te haya gustado Y sobre todo Que te haya servido Si es así Puedes apoyarlo con un like Y si quieres que mi contenido Es de calidad Puedes hacer clic justo aquí Y suscribirte a mi canal Para apoyarme aún más Y no perderte ni un solo vídeo ¿Qué? ¿Te has quedado con ganas de más? Bueno Pues aquí tienes un vídeo Que estoy seguro Que te va a gustar tanto O más que este Oye espera No te habrás olvidado De reclamar el regalo ¿No? Recuerda mirar la descripción Antes de irme Nos vemos en la próxima Adiós